Mira que vengo de lejos para unirme en una canción Cantos que vuelan al viento, late fuerte el corazón Mira que vengo sonriendo y en mis manos la ilusión El ritmo que brota de adentro llama el sonido del tambor Somos un río que ríe, que llora y que cree en la magia del lugar Pasos unidos son como una ola que crece, que avanza y va a llegar Pasos como flechas, miradas que van al mar Pasos como flechas, no hay tiempo, no hay lugar Me verás con mis sueños en las manos y cantar junto a todos mis hermanos Me verás con mis sueños en las manos y cantar junto a todos mis hermanos Mira que vengo de lejos para unirme en una canción Cantos que vuelan al viento, late fuerte el corazón Mira que vengo sonriendo y en mis manos la ilusión El ritmo que brota de adentro llama el sonido del tambor Somos un río que ríe, que llora y que cree en la magia del lugar Pasos unidos son como una ola que crece, que avanza y va a llegar Pasos como flechas, miradas que van al mar Pasos como flechas, no hay tiempo, no hay lugar Me verás con mis sueños en las manos y cantar junto a todos mis hermanos Me verás con mis sueños en las manos y cantar junto a todos mis hermanos Toca que toca y danza que danza, el afollé que nunca se cansa Toca que toca y danza que canta, el afollé que nunca se cansa Porque te tocan diez, porque te tocan cien, el afollé que están tus pies Porque te cantan cien, porque te cantan mil, el afollé que están tus pies Y toca que toca y danza que danza, el afollé que nunca se cansa Toca que toca y danza que canta, el afollé que nunca se cansa Toca que toca y danza que canta Un paso con otro paso se juntan y son mil Distintos idiomas y las mismas ganas de ir Mil voces, mil corazones, mil maneras de amar Distintas banderas y el mismo viento para flamear Soy de un tiempo en el que no estaba mal Ser de muchas partes, soy de un día en que vos podías andar Hacia cualquier parte Ojos que miran de lejos sin poderse acercar Ciudades hermanas creciendo sin poderse hablar Soy de Palermo, soy de Luján, vengo de Mali, de Brazo Oriental Soy de Moldavia, del Paraná, vengo de Arabia y de Itamaracá Soy de un tiempo en el que no estaba mal Ser de muchas partes, soy de un día en que vos podías andar Hacia cualquier parte Y ya lo verás entre tanta gente Una misma luz siendo tan diferentes Y podrás sentir tuyo lo que un día vos tanto temías Y no conocías Un paso con otro paso se juntan y son mil Distintos idiomas y las mismas ganas de ir Mil voces, mil corazones, mil maneras de amar Distintas banderas y el mismo viento para flamear Pernambucano, Montevideano, soy un rubí del río Xi Mucho respeto al dios Yoruba No tengo drama con Cristo ni Alá Soy de un tiempo en que no estaba mal Ser de muchas partes, soy de un día en que vos podías andar Hacia cualquier parte Y ya lo verás entre tanta gente Una misma luz siendo tan diferentes Y podrás sentir tuyo lo que un día vos tanto temías Y no conocías Soy de Palermo, soy de Luján Vengo de Mali, de Brazo Oriental Soy de Moldavia, del Paraná Vengo de Arabia y de Itamaraca Pernambucano, Montevideano, soy un rubí del río Xi Mucho respeto al dios Yoruba No tengo drama con Cristo ni Alá Soy de un tiempo en que no estaba mal Ser de muchas partes, soy de un día en que vos podías andar Hacia cualquier parte La ra 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 Hay pasos que hay que dar Aunque nos duela el suelo ardiendo Caminos que hay que andar Aunque parezca oscureciendo Saber hoy sonreír, verte pasar Con otro chavo, los mismos vestidos Las mismas sonrisas de aquellos días Y a mí me gusta verte así Tan luminoso tu rock and roll Y a mí me gusta verte así Eso me aleja del dolor Llegué a un lugar Detrás, detrás Fue necesario Varias puertas liberar Llegué a un lugar De oscuridad Fue necesario Dentro de mí navegar El fuego tan de cerca quema Pero algo adentro está cambiando Veo en el aire algo resplandecer Un nuevo cielo está alumbrando Saber hoy sonreír, verte pasar Con otro chavo Con otro chavo Los mismos vestidos Las mismas sonrisas de aquellos días Y a mí me gusta verte así Tan luminoso tu rock and roll Y a mí me gusta verte así Eso me aleja del dolor Llegué a un lugar Llegué a un lugar Detrás, detrás Fue necesario Varias puertas liberar Llegué a un lugar De oscuridad Fue necesario Dentro de mí navegar Fue necesario Abrir aquel armario Ir atrás en el calendario Dejando atrás recuerdos Que hagan daño Vamos subiendo Peldaño a peldaño Desentramando la trama oscura De nuestros viajes Podemos andar ya más ligeros De equipaje Dejando atrás tanto miedo Al fracaso Vamos viendo El redoble de los pasos Llegué a un lugar Detrás, detrás Fue necesario Varias puertas liberar Llegué a un lugar De oscuridad Fue necesario Dentro de mí navegar Música 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 La-la-la-la Mira que me da sabiduría y voy cayendo con los días En tus magias, tus secretos Tras tus pasos voy llegando a nuevas tierras Descubriendo un nuevo cielo, voy despegando de este suelo Y hoy despierto con mi mente más abierta A tus sanas medicinas, a tus recetas divinas Y será otro día para ver Como flotan por el aire sin saber Y será otro día para andar Recorriendo esta ciudad sin pensar Mira como vale tanto apagar el llanto con unas caricias y salir afuera Y gritar al viento lo que desesperas Mira si valdrá la pena el tenerte cerca, poderte abrazar cuando la noche aprieta No más palabras que nos separen Quiero un abrazo que dure años Mira que me da sabiduría y voy cayendo con los días En tus magias, en tus magias, tus secretos Tras tus pasos voy llegando a nuevas tierras Descubriendo un nuevo cielo, voy despegando de este suelo Y hoy despierto con mi mente más abierta A tus sanas medicinas, a tus recetas divinas Y será otro día para ver Como flotan por el aire sin saber Y será otro día para andar Recorriendo esta ciudad sin pensar Mira como vale tanto apagar el llanto con unas caricias y salir afuera Y gritar al viento lo que desesperas Y mira si valdrá la pena el tenerte cerca, poderte abrazar cuando la noche aprieta No más palabras que nos separen Quiero un abrazo que dure años No más palabras que nos separen Quiero un abrazo que dure años Luz que acercas Calor del mediodía Calor del mediodía Calor del mediodía Que refugias Nuestros cuerpos helados Parabrisas Llenan las avenidas Siento el brillo de tus ojos que miran Yo estaba desconfigurado porque vi que estabas a un costado Se me entreveraron todos los papeles, salí del hotel corriendo sin ustedes Lo que pensé que estaba todo claro, pasó por un momento a estar del otro lado En un cuento yo me vi pintado, no tenía fuerzas para irme del pago El que quiere que al ritmo entre, al que venga que se encuentre El que quiere que en el ritmo viaje y al que venga con coraje Y van pasando los días, nos vamos acostumbrando a estar más lejos Y a que sea, el mismo barrio el nuestro Vuelan alto Como las mariposas tienen vidas Intensas como pocas, abren sus puertas Casas llenas de vida, pasos firmes Barrios de mil subidas Y terminamos el viaje en un bar, tocando hasta el nuevo día aclarar Ella que estaba media indecisa, las palabras de él le sacaban sonrisas Y terminamos en aquel bar, tocando en una rueda espacial El avión ya por despegar y mi cabeza no paraba de girar El que quiere que al ritmo entre, al que venga que se encuentre El que quiere que en el ritmo viaje y al que venga con coraje Y van pasando los días, nos vamos acostumbrando a estar más lejos Y van pasando los recuerdos de esos días como un rayo Y no me olvido de los días que aún estuve escondido Y van pasando los días, nos vamos acostumbrando a estar más lejos Y van pasando los días, nos vamos acostumbrando a estar más lejos Yo te encontré en una esquina, con tu mismo valor Y cada cual tiene su cielo, y cada cual tiene su Dios Pero en el fondo de todo, siempre estamos los dos Donde hay deseo hay un camino, y vos siempre vas por él Sin temerle a las derrotas, y dejando todo en él Ya no temías al pasado, y en las noches de tormenta Enfrentabas a los cielos, en busca de una respuesta Y verás que mañana tendrás una nueva oportunidad Y sabrás cómo decir todo eso que hoy callas En una calle vacía, en una tarde sin sol Yo te encontré, yo te encontré, yo te encontré en una esquina Con tu mismo valor, y cada cual tiene su cielo Y cada cual tiene su Dios Pero en el fondo de todo, siempre estamos los dos Donde hay deseo, y cada cual tiene suelo Donde hay deseo hay un camino, y vos siempre vas por él Sin temerle a las derrotas, y dejando todo en él Ya no temías al pasado, y en las noches de tormenta Enfrentabas a los cielos, en busca de una respuesta Y verás que mañana tendrás una nueva oportunidad Y sabrás cómo decir todo eso que hoy callas Y está llegando una ola funky Funky uruguayo de Montevideo Se lleva bien con el brasilero Se quiere mucho con el congoles La pasa piola con el de la Cuba Y bate onda con el nigeriano Y de la mano de aquel colombiano Allá en Bolivia la pasaron bien Y verás que mañana tendrás una nueva oportunidad Y sabrás cómo decir todo eso que hoy callas Y tendrás enfrente de ti esos ojos que tanto buscas Están llegando de un largo viaje Y siempre llevan en su equipaje Lindos recuerdos y amargos tragos De tantas tierras que ya han pisado Van aprendiendo a cada paso Se van llenando de mil abrazos Y van cruzando los mares Descubren pueblos, ciudades Cantos, tambores, amores Se pintan de todos colores Y ya se van las penas Las penas al ancho mar Y ya se van las penas con las olas del mar Y están llegando de un largo viaje Y siempre llevan en su equipaje Lindos recuerdos y amargos tragos De tantas tierras que ya han pisado Van aprendiendo a cada paso Se van llenando de mil abrazos Y van cruzando los mares Descubren pueblos, ciudades Cantos, tambores, amores Se pintan de todos colores Y ya se van las penas al ancho mar Y ya se van las penas con las olas del mar Y ya se van las penas con las olas del mar Y ya se van las penas con las olas del mar Y ya se van las penas con las olas del mar Y ya se van las penas con las olas del mar El poeta en su veleta Acondicionada, lista para la ocasión El arriba está nervioso Pero el abajo realmente nunca está muy quieto Los pies calientes, el movimiento Yendo para adelante pero de otro jeito No, no, no va a parar El navegante no para No, no, no va a parar El navegante no para Va hasta el molino, se cuelga de una espada Un año y vueltas pero dice que no basta Corre hacia la playa, arma un fogón Lo sigue en un carioca, un polaco, un montón No, no, no va a parar El navegante no para No, no, no va a parar El navegante no para El cree en esa vida de navegante Poniendo el corazón siempre adelante Enseñenle el ritmo que él se pone a bailar Enseñenle el ritmo que él se mueve al compás El verdadero navegante siempre hacia adelante Si encuentra un tornado que lo ha desacomodado Gira su silueta como si fuera cometa Y sigue para adelante corazón parlante No, no, no va a parar El navegante no para No, no, no va a parar El navegante no para Va hasta el molino, se cuelga de una espada Una y mil vueltas pero dice que no basta Corre hacia la playa, arma un fogón Lo sigue en un carioca, un polaco y un montón No, no, no va a parar El navegante no para No, no, no va a parar El navegante no para No, no, no va a parar El navegante no para No, no, no va a parar El navegante no para Él cree en esa vida De navegante El navegante no para Poniendo el corazón siempre adelante Enseñale el ritmo que él se pone a bailar Enseñale el ritmo que él se mueve al compás El cara se desliza Él llega e improvisa A veces anda lento Otras veces como el viento Hoy está a la distancia Y parece que lo veo Bailando en la comparsa Y el navegante no para Y el navegante no para No, 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 no No, no, no Una batida que te mueva la cabeza Un buen sonido que te saca del bajón Una batida que me mueva la cabeza Un buen sonido que te saca del bajón Está bonito, está gostoso, está lindo Ahí las chicas van danzando en el ritmo Está bonito, está gostoso, está lindo Y ahí los chicos van suiclando en el ritmo La ciudad anda nublada Y desesperada buscas al sol Él anda medio escondido Anda perdido en algún lugar Cansado de tantas balas De tantas piedras que vio volar Ya no quiere mirar a estas tierras Se ha ido en busca de paz Y hoy corre Un fuerte viento en la ciudad Las calles Empapadas de soledad Corremos Corremos Hacia ningún lado Pisando Sobre otros igual Y vamos Ya perdiendo la luz Y vamos Ya quedando sin luz Una batida que te mueva la cabeza Un buen sonido que te saca del bajón Una batida que me mueva la cabeza Un buen sonido que te saca del bajón Está bonito, está gostoso, está lindo Ahí los chicos van danzando en el ritmo Está bonito, está gostoso, está lindo Ahí las chicas van suicando en el ritmo La ciudad anda nublada Y desesperada Buscas al sol Él anda medio escondido Anda perdido en algún lugar Cansado de tantas balas De tantas piedras que vio volar Ya no quiere mirar a estas tierras Se ha ido en busca de paz Y hoy corre Y hoy corre Un fuerte viento en la ciudad Las calles Empapadas de soledad Corremos Hacia ningún lado Pisando 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 Sobre otros igual Y vamos Ya perdiendo la luz Y vamos Ya quedando sin luz No sé si estaba perdido Confundido O algo mal Unos dicen que lo vieron Tocando Nuevo Orleans Con Parker Con Train Y muchos más Tocando Swingando Un mundo creando Otros dicen que lo vieron En Miami Con Minami No acredito Otros dicen que lo vieron En Sudán Cruzando el desierto El mar adentro Lanzando samba En Copacabana O tal vez fue en una rumba de La Habana Lozando samba En Copacabana O tal vez fue en una rumba de La Habana Lanzando samba En Copacabana O tal vez fue en una rumba de La Habana yo la vi, en una rumba de La Habana la encontré En una rumba de La Habana yo la vi, y en una rumba de La Habana la perdí La Habana la perdí Si vos se olha para mí, si me da atención Yo me dereto suave, neve en el bosque Si vos se toca a mí, hay la energía emoción Yo me desmacho suave, neve en el avión Himalaya y Meneo, ese hombre no soy yo Olhos de contemplación Inca, maía, píguimeo, mi atrivo me perdeu Cuando entré en el templo de la paixión Si vos se olha para mí, si me da atención Yo me dereto suave, neve en el bosque Si vos se toca a mí, hay la energía emoción Yo me desmacho suave, neve en el avión Himalaya y Meneo, ese hombre no soy yo Olhos de contemplación Inca, maía, píguimeo, mi atrivo me perdeu Cuando entré en el templo de la paixión Inca, maía, píguimeo, mi atrivo me perdeu Cuando entré en el templo de la paixión Oh, oh 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 Gracias.